El punto de las 12 del mediodía, el primer restaurante de la franquicia estadounidense Carls Jr. abrió sus puertas al público nicaragüense, dos días después de haber lanzado la marca en el país, dando así por terminada la ansiedad de muchos. Porque está aburrida de lo mismo, de las mismas hamburguesas que están aquí, y espero que sean, como dicen, sabrosas. Desde las 6 de la mañana. ¿Qué te parece la oportunidad de los nicaragüenses de contar con esta nueva oportunidad? Buenísima, que tengamos una buena opción, una nueva opción, y sobre todo al alcance del bolsillo de todos, porque los precios no están elevados. Las primeras 50 personas recibieron una hamburguesa gratis, más una tarjeta de descuento del 20% para su próxima compra. Es bueno que estén metiendo más línea en este estilo de hamburguesa, y pues mi expectativa es que sea muy rica, como dicen. Me motiva la curiosidad, porque la verdad es que no entiendo por qué hay tanta conmoción. Entonces quería venir a ver qué onda. Tenemos una calidad inigualdable. ¿Por qué? Porque el producto es fresco. Usted pide, inmediatamente se elabora, se pone la carne en la brasa al momento de ordenar. Y eso hace la gran diferencia, porque usted recibe un producto fresco en poco tiempo. ¿En cuánto tiempo? No más de cuatro minutos y medio. El restaurante ubicado en Metro Centro atenderá desde las 7 de la mañana, ya que contará con la oferta de desayunos, y cerrará a las 10 de la noche. Edgardo Trejos, TV Noticias. Adiós. Gracias.